Y ahora sí tenemos que continuar con información internacional, porque en este caso el segundo gobierno interino de Bulgaria toma posesión. En el día de hoy juró frente a la Asamblea Nacional, y esto de cara a las elecciones que van a ser en el mes de octubre. Este segundo gobierno interino de Bulgaria, encabezado por el conservador, primer ministro Dimitar Glavchev, tomó posesión hoy ante la Asamblea Nacional de cara a la celebración en octubre, como les decía, de las séptimas elecciones parlamentarias desde el año 2021 en el país. Esto se produce después de que el presidente de Bulgaria, Rubén Radev, se negara la víspera a firmar la composición del nuevo gobierno por la continuidad en el cargo del ministro del Interior, Kalin Stoinabov, cartera que ocupará ahora Atanas Likov. Bueno, lo cierto es que el ministro del Interior, Kalin Stoinabov, estaba en el punto de mira por sus relaciones con el diputado Delian Pepski, sancionado por Estados Unidos por supuestas actividades corruptas, pero el ministro se defendió de estas acusaciones tachándolas de ataques políticos. El presidente de Bulgaria, tras dar el visto bueno a los nombramientos, anunció en el día de hoy que firmará un decreto para reprogramar las elecciones parlamentarias anticipadas el próximo 27 de octubre, previstas anteriormente para el día 20 del mismo mes. Glabchev, que es un economista de 60 años, forma parte del Partido Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria, liderado por el actual primer ministro Boiko Borisov, que ganó las sextas elecciones celebradas en junio, con casi el 24% de los votos. La difícil aritmética en la Asamblea Nacional impidió la formación de un gobierno en el país desde hace tres años. También se continuó a cambio Bulgaria, con un cambio de Bulgaria demócrata, en rivales políticos, pero con posiciones pre-europeas, y fueron incapaces de acordar la extensión de su coalición en junio del año pasado.